Te amo Aunque a veces te maldiga Aunque juegues con mi suerte a quererte Nadie me obliga Te amo Mi calle no tiene otra salida Tiene una dirección Tu vida y tu corazón Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor Te amo sin medida con todo lo que soy Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio, te amo por los dos Te amo Aunque a veces me hagas daño Por creer lo que te dicen de mí y pensar que te engaño Te amo Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor Te amo sin medida con todo lo que soy Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio, te amo por los dos Te amo como nunca había amado Es que a tu lado he encontrado Sí, 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 más de lo que había deseado Te amo como nunca había amado Tu amor es tan distinto y tan bonito Bonito, chica Me has extasiado Te amo como nunca había amado Te amo como nunca había pensado que se pueda así amar Oye, que aumenta más y más y más y más y más Te amo como nunca había amado Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Por eso quiero estar contigo Lo nuestro será infinito, yo te lo digo Por eso quiero estar contigo Porque te amo tanto, 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 tanto Por eso quiero estar contigo Chica, tú eres mi encanto Por eso quiero estar contigo Eres lo más lindo que en la vida he tenido Por eso quiero estar contigo Contigo, 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 contigo Qué lindo Contigo Por eso quiero estar contigo Porque me quieres a mí Porque te quiero yo a ti Por eso quiero estar contigo Te amo, te amo, te amo más que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo, te amo, te quiero Te veneno, chica Te quiero, te quiero Te amo Ay, te amo sin medida Con todo el corazón Te amo Es que eres la llama Que hace arder nuestra pasión Te amo Eres la melodía Bonita de nuestra canción Con todo el corazón Gracias por ver el video.